Buenas noches, decíamos hace unos meses en la primera emisión de este programa que su objetivo era mantener una activa comunicación con la comunidad y los asociados de Cervicops para contarles qué se está haciendo y qué no y las razones de ello. En ese sentido, hemos dado a conocer las tareas que se adelantan en la red de televisión, el supermercado Cervicafé, el proyecto de la planta de lácteos, la invitación a la Asamblea General, etc. En esta oportunidad vamos a romper el esquema para hacer más que un homenaje, un merecido reconocimiento a una persona que discreta, directamente nos ha acompañado en los últimos 18 meses. Su trabajo ha sido muy importante para Cervicops, tanto en el área de comunicaciones como en los demás frentes de la empresa. Ha sido la responsable de que las noticias, los especiales y los distintos programas lleguen hasta ustedes. La hemos visto caminar en búsqueda de la noticia. Para hacer los especiales de Sonson TV, la hemos visto viajando en mototaxi y, para conseguir diversas notas, la hemos visto montada en una escalera veredal. Pero en contadas, en muy escasas ocasiones, la hemos visto en la pantalla. Si algo ha distinguido su labor, es la discreción y el ánimo por hacer las cosas bien. Ahora, aprovechando una oportunidad que la vida le ofrece, nos abandona, al parecer, en forma temporal. Se va a estudiar lejos, muy lejos de Sonson. Estudiará por espacio de ocho meses en Australia. Para ella, la que, poniéndole el alma a la noticia, a los especiales y a las transmisiones en directo, poco hemos visto, un sentido agradecimiento desde lo laboral y desde lo personal por su valiosa contribución, su modo de ser y su amistad. Expresando nuestras dudas sobre su regreso, queremos decirle que ésta seguirá siendo su casa y nosotros, sus amigos. Buen viento y buena mar. Que ojalá, ese mismo viento que la lleva, la traiga de nuevo. Si no, entenderemos su deseo por explorar otros puertos, nuevas playas. A Isabel Cristina, nuestra directora de comunicaciones, un humilde Dios le pague, mucha suerte y sepa que por aquí la extrañaremos y esperaremos su vuelta. Gracias.